Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque tan bien tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. El deseo nos junta, el honor nos separa, y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa el amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerzas que pueda prohibir que te quiera, y nos mate este amor. ¡Gracias! De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerzas que pueda prohibir que te quiera, y nos mate este amor.